¡Agá sinus música juntos! Pisa pisa aplauso Pisa pisa aplauso Pisa pisa aplauso ¿Qué? No, no te voy a rengancar tu anesco. Repite después de mí. Pisa, pisa, aplauso. 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 Oh, hola, bum bum. ¿Quieres? Sí. Pisa, pisa, aplauso. Pisa, pisa, aplauso. Yeah. Mírame. No no no, 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 no no, no no, no 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 ni 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 Pisa, pisa, pausa. Pisa, pisa, pausa. Pisa, pisa, pausa. ¡Wow! ¡Eh oh, eh oh! ¡Todos canten conmigo! ¡Eh oh, eh oh! ¡Todos canten conmigo! E, E, O, O, U, A, U, A, E, E, O, O, U, A Eh, oh, eh, oh, todas canten conmigo Eh, oh, eh, oh, todas canten conmigo Eh, eh, oh, U, A, U, A Eh, eh, oh, U, A, E, O, E, O, U, A Eh, oh, eh, oh, todos canten conmigo Eh, oh, eh, oh, todas canten conmigo Eh, oh, eh, oh, eh, oh